¡Arriba! 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 Lo que te lo he preparado ¡Fuerta! Ese juego divertido Y se llama congelado Quiero que me digan bien fuerte ¿Quién va a querer tres días? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién perdió a un mamis? Nadie Nadie salió Levante la mano, ¿quién dijo yo? ¡Cáliz! ¡Era un cáliz! Bueno, vamos a ver que fue un cáliz Y nosotros seguimos bailando ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Venga!